Un día como hoy, llegaste a este hogar, tus padres te esperaban, llenos de felicidad. Gracias a Dios le damos, que les quiso regalar, a una hermosa niña, que la supieran amar. Son quince años de vida, que hoy estás cumpliendo. Son quince años de vida, que Dios te ha regalado. Deme a Dios, sirvele a Él, y bendiciones a detener. Obedecer a tus padres, mi larga vida Dios te dará. Recuerda a tu creador, ahora que eres joven, de una luz encendida, que alumbra en la oscuridad. Cual una luz brillante, iluminando tu hogar, sirvele a Jesucristo y tendrás la felicidad. Son quince años de vida, que hoy estás cumpliendo. Son quince años de vida, que Dios te ha regalado. Deme a Dios, sirvele a Él, y bendiciones a detener. Obedecer a tus padres, mi larga vida Dios te dará.